Preview Preview Hola, soy Mireia de Fiestas Mágicas Desde aquí queremos desearos una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo Quiero daros las gracias por haber contado conmigo para vuestros eventos Gracias por confiar en nosotros, en las decoraciones, en las animaciones, en los pasteles, en la mesa dulce Quiero que sepáis que estamos trabajando cada día por vosotros y para vosotros Y que en el próximo año vendrá lleno de novedades, cargado de ilusiones y de magia Y sobre todo que seguiremos contando con la presencia de Trimagen, aquí os presento a Joel Para que tengáis un bonito recuerdo de fotos y videos Nos vemos chicos, ¡Felices fiestas! Adiós